Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Cada día está más cerca las elecciones de enero del 2020 para elegir al nuevo congreso y en este diario tenemos un compromiso para que usted pueda conocer los perfiles, los candidatos, las propuestas de la mayor cantidad de partidos y es por eso que estamos invitando a representantes de todas las tiendas políticas para dar a conocer sus propuestas en este espacio. Y el día de hoy nos acompaña un representante de Alianza para el Progreso. Se trata de Enzo 13, quien va con el número 13 precisamente en la lista de APP. ¿Cómo estás, Enzo? Muchas gracias, Joaquín, por la invitación. Bueno, gracias por darme esta ventana, sobre todo para que los televidentes conozcan un poco más y sepan de mis proyectos. ¿Por qué quieres llegar al Congreso? Bueno, creo que eso es una pregunta sumamente importante, ¿no? Creo que es el momento de dejar de ser tan críticos y ser protagonistas y creo que es una manera de poder llegar al Congreso y poder ayudar a más peruanos. La política no es mala. Las personas que han llegado a la política han hecho un desbarajuste en el tema de la política. Ahora, ¿cuál sería tu prioridad a ir al Congreso? ¿Cuál es el tema que a ti te motiva más? Bueno, uno de mis primeros proyectos, Joaquín, digámosle así, es que yo estoy con mi caballo de batalla, es que no postulen personas que estén procesadas o tengas procesos en trámite. ¿Cómo es posible que hayan cabezas de listas que estén ya sentenciados por homicidio? Personas que tienen 15 procesos. Había un ex contralor que estaba postulando en una cabeza de lista que tenía 5 procesos en trámite, ¿no? Y estábamos viendo que en el comercio unas ediciones, hace dos domingos, primero salieron 30 personas sentenciadas, ahora salieron 220 personas sentenciadas. Por favor, volvemos a lo mismo de lo mismo. Ahora, respecto, una cosa es estar sentenciada y otra cosa es estar procesada. Así es. ¿Tú lo que estás proponiendo es que ni siquiera los procesados puedan postular? Los procesados. Obviamente, ese es un proyecto que se tiene que pulir. Yo te lo digo como empresario, ¿no? Yo dejo de pagar una suma de dinero por una letra, por alguna mercadería, me inician un proceso por suma de dinero y estoy procesado. Pero no puede ser posible, como te vuelvo a recalcar, que postulen o quieran postular personas que tengan alimentos, violencia y violación, por favor. Pero hay un riesgo ahí. Tú sabes que la justicia a veces es usada como una herramienta de acoso, incluso político. Entonces, si te pongo mil denuncias, te dejaría fuera, entonces, si es que no puede postular ningún procesado. Efectivamente, pero tenemos que llegar, poner el proyecto, poner esa valla y de ahí pulir la idea. Esa es la prioridad que queremos hacer. Porque lo que quiere escuchar el ciudadano de a pie es que no postule cualquiera. O sea, que el que tiene más dinero por aportar, por estar en una cabeza lista, va a estar teniendo N anticuchos, digámosle así. Pero la presunción de inocencia también es importante. Sobre todo en esta época que tú sabes que hay prisiones preventivas por todos lados, gente que ni siquiera tiene sentencia y esto restringe la libertad. De alguna manera, impedir que gente que no tiene sentencia participe en política también restringe la libertad de la participación política, ¿no crees? Sí, claro. Es completamente cierto. Pero tenemos que primero llegar a un punto y en ese punto pulir la idea. Ahorita, para ser un magistrado, para ser fiscal o para ser juez, lo mínimo que te piden es que no tengas alimentos, violencia familiar o violación. Creo que también debe ser en el Congreso. Que no solo en el Congreso te pidan antecedentes penales, policiales y judiciales. Y lo que esté en trámite, por favor. O sea, eso no puede ser un saludo a la bandera. Este es un llamado también para el Jurado Nacional de Elecciones y para los partidos políticos, para que sean mejores filtros, ¿no? Y obviamente no postule cualquiera. Ahora, hay otro tema que es de mucho interés para el gobierno público y tiene que ver con la inmunidad parlamentaria. Va a ser una de las cosas que seguramente se va a debatir en el próximo Congreso. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, mi punto de vista creo que la inmunidad parlamentaria es para las comisiones que están investigando. Pero no para la cagüetería o para los congresistas que tengan delito o infringan la ley y no se entreguen prácticamente a la justicia. Esto debe ser para las comisiones que están investigando, tipo Lavallato, tipo Obrecht y todas estas cosas que se vienen dando. Pero no hay que cagüetear. No hay que esperar que estas personas con procesos en trámites tengan la sentencia y como tienen la inmunidad parlamentaria es un saludo a la bandera. O sea, en buena cuenta lo que tú propondrías es que la inmunidad se restrinja a aquellos congresistas que están enfocados en la labor de fiscalización. Así es, efectivamente. Cuando estás haciendo una labor de fiscalización, tu inmunidad parlamentaria para protegerte en el tema de la investigación. Pero las personas o los congresistas que estén en funciones cuando delincan o pasen un delito, que lo juzguen como un ciudadano a pie. No hay ningún tipo de beneficio. ¿Y esto debiera aplicar tanto para delitos de función como delitos comunes también? Obviamente, efectivamente. Yo creo que las personas que lleguen a los cargos públicos y a los cargos políticos, al Congreso de la República, el segundo poder más importante del Estado, deben ser una persona intachable y libre. ¿Cómo puede ser posible que muchas veces, disculpa la expresión, cuando hay una manifestación o algo, el congresista lo peche al policía? Yo soy congresista, tengo inmunidad, no me toques. Por favor. Ellos son los primeros que deben respetar la Constitución y a las autoridades. Eso es lo que se debe velar acá. Hay otro tema que tiene que ver este Congreso de manera prioritaria y es completar el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional que quedó en suspenso. Ha quedado ahí en stand-by. ¿Cómo debiéramos afrontar este nuevo proceso? La Ejecutiva presentó un proyecto de ley para reformar la manera en que se elige a los miembros del TC. ¿Habría que recoger este proyecto o qué alternativa? Mira, para mí, en conversaciones, en debates con los pobladores de a pie, esto debería ser una elección popular. El pueblo también lo debería elegir. No entregarlo porque... ¿Por voto? Que la gente elija a los miembros del TC por voto. ¿Qué tal? Del Tribunal Constitucional. Exacto. Que sea una elección popular también. Que se entregue a la elección popular. Porque, mira, acá hay un tema. Comienzan los famosos favoritismos. O él es mi amigo, o a él lo elegimos. Y de inmediato comienzan los famosos lobbies. Y esas cosas ya se deben dejar de lado. Ahora, los miembros del TC tienen que tener un probado conocimiento de derecho constitucional, tener una carrera judicial y en el mundo de las leyes. Que pasen los filtros. Que pasen los filtros. Que pasen una evaluación. Pero a la hora de la hora, la última determinación, y los últimos deben ser los ciudadanos de a pie que elijamos a los... ¿Pero no crees que hay un riesgo de que la justicia se podría politizar? Porque, digamos, si es que una facción elige a un magistrado, de repente ese magistrado, en un habeas corpus, favorecería esa posición política. O sea, son riesgos que se corren. Pero lo que pide también el ciudadano de a pie es que ellos también quieren saber quiénes son las personas. Porque muchas veces los únicos golones son los congresistas. Y a la hora de la hora termina siendo un favoritismo. Y eso se debe dejar de lado. O sea, yo creo que el tema de la elección popular es algo fundamental y básico. ¿Hay algún país en donde funciona así? No está funcionando así, pero creo que sí, en algún momento el voto popular es muy importante. Hay otro tema que está medio en el aire también, que es la bicameralidad. Que, bueno, tampoco prosperó en el último año. ¿Crees que debería replantearse? Mira, yo te digo algo. Si ahorita no ha podido funcionar un solo Congreso con bicameralidad y con el tema de los presupuestos, porque ahorita todo el mundo habla que los congresistas renuncian a los sueldos, que renuncian a los gastos operativos. Yo creo que primero debe funcionar este Congreso al 100%, cumplir y ejercer y legislar, y de ahí se evaluará. ¿Cómo calificas el desempeño de la bancada del partido por el cual estás postulando, de APP, en el Congreso que fue disuelto? Bueno, este Congreso, para comenzar, fue un jalado de los pelos, ¿no? Fue una locura, ¿no? Todos tiraban por aquí, tiraban por allá. O sea, en algún momento se cometieron algunos errores, hubo algunos vacíos, y creo que eso ya no debe volver a suceder. Para eso es una invocación también a los congresistas que salgan elegidos ahora, y que las bancadas, tanto de distintos partidos políticos, accionen a un solo mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Sacar el Perú adelante. Creo que ese es el mejor mensaje que podemos dar. Ahora, pero sobre la bancada de APP, por ejemplo, ¿no? La bancada, el 30 de septiembre, cuando fue la disolución del Congreso, estuvo a favor de suspender al presidente Vizcarra, y que juramente la señora Mercedes Arauz. Así es. ¿Te parece que esto estuvo bien? ¿Hubieras hecho lo mismo? Yo te digo algo. Primero, yo me hubiera mantenido al margen en el sentido de que Mercedes Arauz para mí no debió juramentar. Ella debió dar un paso al costado y decir, efectivamente, por lo mejor a este país, que se hagan las elecciones de inmediato. Pero acá había un tema de figuretismo, ¿no? Casualmente, tú veías en ese momento que el presidente decía que se reúna acá, que el presidente del Congreso decía que se reúna por acá, pero decía que estaban terminando un punto intermedio. Hay cosas que no se debieron hacer, pero sí podemos darle la solvencia y la fuerza al Congreso de la República. ¿Crees que hizo bien el presidente en el cerrar el Congreso? Mira, por la sociedad civil, por la presión que tenía, creo que sí. ¿Y no tiene ninguna duda sobre la constitucionalidad de esta medida? Mira, hay veces que obviamente el presidente Vizcarra en algún momento para poder accionar en algunas cosas a cerrar el Congreso, porque no avanzábamos ni retrocedíamos. Nos manteníamos en un punto intermedio. Creo que hay veces en el tema de política hay que tomar buenas decisiones y malas decisiones. Ahora la historia nos juzgará en este sentido si fue una decisión o una mala decisión. Tú me contabas que has estado en Alianza para el Progreso desde el 2013, ¿correcto? Así es, definitivamente. Ahora, en APP, sobre todo en el último Congreso, han habido algunas figuras que no han destacado de manera positiva. El caso emblemático y quizá el caso que encara la impunidad es el caso del general Donaire. ¿Cómo es posible que APP haya tenido entre sus filas, que se parece ser un partido decente, y haya tenido entre sus filas a un señor como el general Edwin Donaire? Casualmente, por este tipo de cosas, bueno, no solo fue el general Donaire, ahora ves al señor Villanueva o lo ves al cusqueño que fue congresista, no recuerdo ahorita su apellido, que también está preso. Obviamente ese es el riesgo que se corre en los partidos políticos porque fueron invitados a este. Y obviamente que le caiga todo el goce de la ley, ¿no? Pero, acá va a haber una reestructuración política, tanto del Jurado Nacional de Elecciones como los partidos políticos. Casualmente, te recalco, uno de mis primeros proyectos es que se evalúe a las personas que van a candidatear, en todos los aspectos, deben ser personas que estén intachables. El general Donaire, si no más no recuerdo, tenía procesos centrales. Llegó la sentencia, tuvo que estar en la clandestinidad y a la hora y a la hora está preso. ¿Y tú puedes garantizar que en este proceso la lista de APP, por lo menos, al Congreso, está libre de polvo y paja? Mira, según las publicaciones del comercio, salieron publicaciones y había personas que tenían procesos en trámite. Casualmente, el que te habla por un tema de dejar un precedente en la política, ha mandado una carta con fecha 6 de diciembre al partido político, pidiendo que se revisen y se evalúen las listas al Congreso. Todavía tenemos tiempo hasta el 27 de diciembre para retirar a esas personas que infrejan algún tipo de delito o tengan algún tipo de sanción administrativa. Pero tu impresión, me imagino, es que quienes te acompañan en la lista es gente decente. Si no, no estarías en esa lista. Exacto, efectivamente. Por eso te vuelvo a repetir. Hay gente que solo pasa algunos filtros. Penales, policiales y judiciales. Pero algunas personas que tengan procesos en trámite se les debe retirar. Hablemos uno de un tema de un proyecto, que es el que yo te estoy diciendo, de que se retiren estas personas y también hablemos de un tema que es ético. Que personas que están con procesos o sentenciadas deben salir de la contienda electoral. O el partido no debe invitarlos. O el partido lo debe invitar. Por eso te vuelvo a recalcar, tenemos hasta el 27 de este mes para retirar y sacar a las personas que no nos van a sumar en el beneficio del país. De acuerdo. Digamos que llegas al Congreso. ¿Qué te gustaría haber conseguido cuando culmine este periodo del 28 de julio del 2021? Mira, creo que este año y medio, Dios mediante me dé la oportunidad, lo primordial es trabajar para los peruanos, es trabajar para el país. Creo que en este año y medio podemos trabajar y podemos hacer lo que no se hizo en tres años y medio. Desencarpetar algunos proyectos de ley que están ahí y vemos miles de cosas que pasan. Miles. N cosas, como el tema de la inseguridad ciudadana, como el tema del presupuesto. Si no más no recuerdo, se ha gastado el 65% y ya estamos hoy día 19, 20, 19 de diciembre. Se va a tener que devolver el dinero porque no se ha podido ejecutar. Entonces yo creo que es darle las herramientas al Estado en empujar el carro de la mano y accionar con ellos por el bien de los 31 millones de peruanos. Unas palabras finales que quieras dar aquí en esta escucha. Sí, bueno, primero agradecerte la entrevista a esta ventana. Este 26 de enero, mi nombre es Enzo 13 Chirinos, pertenezco al partido Alianza para el Progreso. Este 26 de enero marca la A y escribe el número 13 de Enzo 13. Muchas gracias. Muy bien, Enzo 13 va con el número 13 de Alianza para el Progreso en estas elecciones del 26 de enero. Muchas gracias, Enzo. Muchas gracias. Y en este paso vamos a continuar conociendo más candidatos para que usted pueda hacer un voto informado que es un elemento central en nuestra democracia. Con permiso.